Manos, hermanos, soy El Agua de TeleLiña ¿Qué andamos reaccionando? Bueno gente, el día de hoy nos trae una reacción muy pedida De una artista que les gusta mucho, o sea, de dos artistas que les gustan mucho Hoy venimos a reaccionar a MC Dabo y Zekan, round 3 Vamos a ir hoy con el tema de los rounds, que ya hemos reaccionado a los otros dos Hoy toqué el número 3 Pero bueno, como ya saben, como no suele pasar a veces Esta reacción la íbamos a subir y nos la bloquearon La íbamos a subir ayer y no, YouTube no la bloqueó Porque está en el canal de MC Dabo Exactamente Entonces no nos queda otra, como siempre decimos, de poder subir la Dailymotion Así que para poder ver la reacción, ya saben, tienen el link en la descripción de la reacción Para poder verla ahí, ahí digamos no está bloqueada Porque bueno, ya saben que tratamos siempre de hacer lo posible Para que le puedan ver acá, haciéndole cortes, como siempre decimos Pero hay temas que son inevitables y no se pueden subir de ninguna forma en YouTube Se los bloquean sí o sí, y más si están en el canal de MC Dabo Así que bueno, si quieren ver la reacción, ya saben, tienen el link ahí en la descripción Ya saben que eso nos depende de nosotros, hacemos lo que podemos Pero no queremos que se queden sin poder verla Así que para verla tienen ahí Y no se la pierdan, que está muy buena, nos gustó mucho Así que no se la pierdan Acuérdense que bueno, si les gusta, pueden dejarme un like y suscribirse Y bueno, tienen nuestras redes por la descripción Y saco más, vayan a ver la reacción Nos vemos la próxima, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!